Se reportó el desplome de una avioneta tipo Cessna, en las inmediaciones de la ranchería CAS, ubicada en Comitán, Chiapas, del incidente resultaron tres lesionados. Medios locales aseguran que el accidente ocurrió en cuanto la avioneta con matrícula XVO al inicio su vuelo. La causa, una falla mecánica en el motor. Autoridades revelaron que la avioneta desempeñaba la función de taxi aéreo. En un principio se reportaron seis lesionados, pero luego se confirmó que el número de lesionados bajaba a tres personas, el piloto y dos de los pasajeros. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital María Ignacia Gandulfo en la ciudad de Comitán de Domínguez. Te puede interesar, en Chihuahua, hombre quema casa de su ex porque no quiso regresar al lugar llegaron equipos de emergencia, y el ejército mantuvo acordonada la zona afectada. Policía municipal, preventiva, fronteriza, de tránsito, de caminos y servicios periciales también acudieron para auxiliar tras el percance.